Vamos a hablar hoy del tema de calefacción. El tema de calefacción tradicionalmente, en nuestras casas robantes, en nuestro motocom, hemos trabajado con estos mini calefactores tiro balanceado. La verdad que son un espectáculo estos mini calefactores, fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos trabajando con volúmenes muy, muy pequeños. En una casa robante de 3,90 o 4,90 los volúmenes de aire son muy pequeños, incluso en un camper o en un pequeño motocom. Tienen la ventaja de que son extremadamente silenciosos, son muy fáciles de manejar y tienen la seguridad de tener válvula de seguridad, tienen la salida de gases hacia afuera por el tiro balanceado, o sea que son elementos muy seguros. La tecnología nos posibilitó conseguir algo mejor, que son estas pequeñas calderas, que en definitiva son también calefactores tiro balanceado, pero con un forzador de aire. Este forzador de aire nos posibilita que el rendimiento sea mucho mejor, ya que el aire no solo circula por termoconvención, como lo hace aquí, sino que circula de manera forzada por el ventilador. Entonces, el rendimiento es mucho superior en estas pequeñas calderas que, en el caso del calefactor tiro balanceado. Estas pequeñas calderas funcionan a gasoil. Por lo general nos dicen, che, entonces lo conecto en el mismo tanque de combustible del vehículo. No, eso es un grave error, porque si nos quedamos con el vehículo varado en algún momento, o nos hemos quedado sin gasoil en el vehículo, no tenemos cómo calefaccionarnos. Entonces, estos deben tener su tanque propio e individual. Además, estos tienen la ventaja de que podemos regular eléctricamente la temperatura y encienden a la temperatura necesaria y luego se apalan. La grave contra que tienen es que es un pequeño motor que zumba. El fluidito se escucha, depende de que tengamos sueño pensado o no, pero el fluidito se escucha. Entonces, conclusión. Calefactor tiro balanceado, circulación de aire por termoconvención y funcionamiento a gas. Pequeña caldera, circulación de aire por forzado de ventilación eléctricamente, funcionamiento a gasoil y regulación de temperatura digitalmente. Si te gustan nuestros videos, no dejes de suscribirte aquí, y que vas a tener permanentemente información sobre las distintas cosas que componen un vehículo circulatorio.